¿Qué es el mes de la patria? O sea, una jornada que en vez de 30 días, o los 28, 29 días de febrero, abarca un poco más, porque toma 4, 5 días de enero, el mes completo de febrero, más la primera semana de marzo. Y justamente dentro de lo que es el mes de la patria está la celebración de la fiesta carnavalesca que se celebran en la mayoría de los pueblos del país. Uno siempre está pendiente del carnaval de Las Vegas, que es uno de los más vitosos y más concurridos, pero también está el de Santo Domingo, que es donde confluyen todos los movimientos carnavalecos del interior. Se dan cita en la capital con una gran jornada, pero hay carnaval durante el mes de la patria, durante febrero, en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Bonao, Puerto Plata, en Montecristi, en el sur, en varios pueblos, en las costas atlánticas también, en la mayoría de esos municipios, como son Cabrera, Río San Juan, hay un movimiento carnavalesco interesantísimo. Sin embargo, lo que quiero consignar es que este año no hemos tenido la misma suerte de años anteriores. Recuerdan ustedes que esos movimientos carnavalescos estuvieron suspendidos durante el 2021 en ocasión de la pandemia, que lo afectó todo. Sin embargo, este año ha tenido una marcha o una falencia, si así vale el término, y es que el carnaval de La Vega se ha visto afectado por una liti judicial de una firma comercial que habían comprado los derechos de la publicidad y la venta de su producto, y parece que se había vencido el contrato y se le vendieron los derechos a otra compañía. En fin, eso alteró. Un lío del carajo. Si eso alteró y se provocó un ruido grande que afectó el inicio del carnaval, se pudo resolver una decisión de un tribunal y ya lo que ocurrió el fin de semana recién pasado fue como que vimos que se encauzó por los rieles seguros el carnaval de La Vega otra vez. Sin embargo, no bien se había subsanado esa falencia en La Vega. Ocurre una tragedia ayer en el carnaval de Santiago cuando agentes de la policía en un incidente un tanto confuso actuaron mal y dispararon y se llevaron la vida de un menor de 12 años. Y eso también oscurece el panorama carnavalesco porque nadie quiere ir a un sitio donde se supone que se va a divertirse, a ver la comparsa, a celebrarlo, a fiestar, porque es una fiesta carnavalesca. Yo quiero decirle al ministro o la ministra de Cultura, al ministro de Turismo y a todas las entidades que organizan los movimientos carnavalescos que afinen mejor la organización para fines de que esto no se vea entorpecido por ese tipo de eventos tan desagradables. Mire, don Freddy, la verdad que esa es una situación que puede calificarse de imperdonable y que parece que la policía que en los últimos años ha estado imbuida en una presunta reforma de que incluso ha habido un nivel de entrenamiento, se está buscando un perfil adecuado, más profesional, más capacitado, con mejor inteligencia emocional. Pues todo eso se derrumba cuando uno ve este tipo de actitud. Porque cómo puede pensar un miembro de la policía o un contingente policial que si hay una riña entre civiles, eso se va a resolver con disparos. ¿Cuál es la lógica de eso? Se supone que la policía va a intervenir para evitar que alguien salga agredido, lesionado, herido o muerto. Entonces es la policía quien mata y entonces es un niño. Es una demostración de que son salvajes con una mentalidad trujillista del siglo pasado, de la década de los 50. Entonces, yo creo que este caso debe ser utilizado para enviar un mensaje contundente. Y que se sepa que el que cometa, bueno, ya tenemos la información de que el policía que disparó ya está de alguna manera sometido. Pero el detalle es que tiene que haber una consecuencia que disuada a la policía de actuar de una manera tan salvaje, tan poca civilizada. Porque lo primero es que se supone que la policía, agentes, agentes con la capacidad mental, con la inteligencia emocional, deben de estar ahí en medio del carnaval porque la gente en bebida, van de diferentes provincias, de diferentes barrios, con diferentes educaciones, etcétera, etcétera, la bebida a veces vuelve loca la gente. Entonces, ellos tienen que estar preparados para saber controlar situaciones, no para ser los causantes de las tragedias. Que es lo que ha pasado en esta situación, lo que pasó. Entonces, yo creo que hay que profundizar en la reforma, hay que profundizar en el entrenamiento, entonces hay que profundizar en la profiláctica de la Policía Nacional para que haya gente capaz de manejar situaciones como esta. Pero de manera muy particular, ahora tiene que haber una sanción ejemplar. Sí, brevemente le cuento que la prensa internacional destaca lo que está haciendo Estados Unidos, prácticamente una operación de vigilancia de su espacio aéreo. Y durante el fin de semana, derribó otros tres globos de vigilancia china, o los globos espías, como le dice el Pentágono. Uno el sábado sobre el territorio de Cánada, y ayer un cuarto sobre el lago Hurón, sobre el territorio norteamericano. No se han dado mayores detalles de eso, pero lo que sí estamos seguros es que Estados Unidos ha redoblado la vigilancia de su espacio aéreo, mientras China insiste en que se tratan de que son globos que tienen una misión puramente científica a los fines de estudiar el comportamiento del clima, que son globos no tripulados y que no tienen mucho autocontrol, sino que a veces pierden la dirección que se le marca y invaden territorio de otras naciones, pero a un nivel que no entorpecen la aviación comercial. De toda manera, es una especie de guerra fría que ha comenzado entre Estados Unidos y China, y uno tiene más que lamentar que en este tipo de guerra se amplía tanto recursos económicos como en la guerra viva, porque eso globos, usted puede estar seguro, que eso cuesta un dineral. Y la operación de vigilancia del espacio aéreo también cuesta otro dinero. Don Fred, mire, como dijo en una ocasión, me dijo en una ocasión el profesor Reynaldo Espinal, experto en temas internacionales, y en un momento fue el encargado de la escuela de formación de la cancillería, es una guerra fría o una paz muy caliente. Entonces, mire, yo le voy a decir una cosa, Don Fred, para mí esos globos son como una especie de provocación innecesaria de parte de China, en una situación como la que está viviendo el mundo, las tensiones que hay por la guerra de Rusia y Ucrania, las tensiones que hay con el propio Estados Unidos y China por el tema de Taiwán. Entonces, yo creo que esos globos son una provocación innecesaria de parte de China que nadie le va a creer que eso dice que no tiene el control. Todos los alegatos que le han usado China como que nadie se lo cree. Pero aparte de eso, todo el mundo tiene un espacio vital, tanto terrestre, marítimo y aéreo, y ya incluso hasta a nivel de extraplanetario, hasta allá eso se está discutiendo, de cuál es el espacio vital extraplanetario ya en el espacio. Entonces, yo creo que fue necesario, han sido necesarios esos globos. Nadie se lo va a creer y está provocando. Y yo creo que no es bueno que se estén chinchando las avispas. Así es. Como dijeron por ahí, creo que eso fue Winton Chulchik, se sabe cuándo se tira en una guerra, cuándo se tira el primer disparo, pero nunca se sabe cuándo se tira el último. Miren lo que ha pasado con Ucrania, el tiempo que tenemos. Todo el mundo pensaba primero que la guerra no iba, que eran alarmas de parte especialmente de Estados Unidos. La guerra inició, todo el mundo pensaba que esa guerra iba a durar pocos meses y ya llevamos más de un año. Y las secuelas son grandes y malas para todo el mundo. Con el permiso suyo. La pausa, los comerciales, y regresamos porque tenemos contenido interesantísimo. Así es.